Con gestionamiento severo se vive en estos momentos sobre el carril lateral del anillo periférico sur en la incorporación hacia prolongación 8 de julio para automovilistas que se dirigen a colonias como Los Olivos, Las Amarillas, Santa Fe o Tlajomulco de Zúñiga circulando por esta ruta esto se debe al cierre de la lateral de prolongación 8 de julio por la instalación de un tubo alterno de aguas negras ya que la actual se taponeó lo que provoca que automovilistas sean desviados por calles alternas de terracería considera esta información para los próximos días los carriles centrales que vienen de la zona del Cerro del Cuatro por 8 de julio fluyen de una manera constante y sin problemas para Tráfico ZM que reportó Armando Villarreal